Amigos y amigas, muy pero muy buena tarde a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en nuestra tienda favorita. Yando en la sección que se rebajó el día de hoy, les platico que va a ser todo el departamento de los niños, incluyendo los zapatos. Está perfecto, mis amigas, perfecto para regreso a clases. También la otra sección que se va a rebajar va a ser todo el departamento de hombres. Así que ya saben, dense una vueltecita si tienen 55 años o más y quieren comprarle algo a los nietos, pues también se pueden venir y mañana les dan un descuentito extra. Aparte del precio ya rebajado, todavía 10% más. Ok, empezamos aquí en esta sección. Como pueden ver, traté de abrirla y está llenísima. No hay campo para nada, mis amigas. Vamos a ir sacando algunas. Miren, blusitas era de 5, la tienen por 3.50. Buen precio. Parece que este es un suetercito de la marca Champion en tamaño 4. Este tiene su gorrito. Era de 10 y lo tienen ya por 7 dólares. Chorecitos de la marca Glove eran de 8, los tienen ya por 5.50. Y estos son dos. También muy buen precio. Más chorecitos que eran de 8, los tienen por 5.50. Igual, vienen dos chorecitos y luego el hair tie. Miren este qué bonito. Es así, es un chorecito. Era de 13 y vean ese precio. Solamente 4 dólares en tamaño 4. Está regalado, mis amigas. Esta es la única tienda donde se encuentran precios así. Tiene una Ralph Lauren en tamaño 4. O no, dice que es tamaño 5. Era de 17 y la tienen ya por 12. Es una blusita bien pequeñita. Casi se me figuró una que les enseñé hace unos días atrás en el departamento de mujeres. Blusita de la marca Levi es tamaño 4. Era de 6 y la tienen por 4 dólares. Y aquí tienen este set de cerecitas que era de 10, lo tienen ya por 8 dólares. Otro set. Este era de 8, lo tienen por 5.50. Y luego aquí tienen este. Miren qué bonito. Que era de 8 y también por el mismo precio, 5.50. Algo de la marca Laura Ashley. Oh, es un set también. Y este está a solo 7 dólares en tamaño 4. Mucho tamaño 4 el día de hoy. Más bien hay mucho de todo. Miren este. De dinosaurios. Creo que es de niñito. 2.99 por ella. Blusita de la marca GKNY. Era de 5. La tienen por 3.50. Una de Nike que era de 5 también. Está por 4 dólares. Toda blanca. Y aquí tienen un set de blusitas. El precio de él es de 5.50. Original parece que era de 8. Blusita Under Armour. Pero esta se me figura que es como para Halloween. Era de 5 y la tienen por 3.50. Y esta hermosura. Como no es de marca reconocida, va a estar bien barata. 3.50 también. Oh, pues nos llevamos mejor la de marca, ¿verdad? Otro suetrecito de la marca Champion. Este era de 10. Ya lo tienen por solo 7 dólares. Y es tamaño 5. Un set de dos blusitas. En un color bien hermoso. 5.50 por ellas. Este es así. Y la otra así. Y miren todos los sets estos de la marca GKNY. Me di cuenta que rebajaron. Trae el pantaloncito en blanco. Era de 11 y lo tienen por 7.50. Y este es así. Dos pantaloncitos de la marca Benz Camuro. Estos eran de 13. Y los tienen por 9 dólares. Y son así uno negro y uno así en este color. Miren aquí tienen más sets de los GKNY. Como les digo, todos rebajaron. También estos de la marca Nike. Igual todos rebajaron. Estos eran de 15 y los tienen ya por 10 dólares. Trae su mallita y su blusita incluida. En la sección de zapatos también hubo muchísima rebaja. Miren tamaño 2 de Self Esteem. Están a 10 dólares. Aquí hay otros rebajados. Que son en tamaño 2 de la marca Michael Kors. Eran de 25 y ya los tienen aquí por solo 10 dólares. Ya mis amigas. Con ese precio se debe de ir uno bien satisfecho a casa. Estos eran de 10. Los tienen por 7. Y son de la marca Starter en tamaño 1. Otros. Que eran de 30. Los tienen ya por 21. Y estos son Under Armour en tamaño 1. Unas Puma. Eran de 35 y los tienen por 24. Tamaño 4. A ver estos están bonitos. Tamaño 12 por 25 dólares. Estos siguen al mismo precio. 25. Aquí están otros. Que eran de 23. Los tienen por 16. Y estos son marca Fila en número 1. A ver algo en azul. Tamaño 1. Eran de 25. Y los tienen a 17. Estos son Tommy Hilfers. Miren qué bonitos. Me encantaron. Starters. Vean eso. Eran de 10. Y por cuánto están. 49 centavos en tamaño 2. Esta no es marca reconocida. Pero mis amigas. Por 49 centavos. Cómo no se. Miren y hasta luces tienen. Están súper mis amigas. Guarachitos de 14. Los tienen ya por 10 dólares. Me ando trabando todo el día de hoy. Son tamaño 3. A ver. Busquen más etiquetas rosas. Estos en tamaño 3. De la marca Náutica. Eran de 20. Y los tienen ya por 15 dólares. Otros Tommy's. En tamaño 3. Esta mercancía. Les apuesto que va a volar. En tamaño 3. Solo 20 dólares. Estos creo que eran de 25. Y miren. Adidas. En tamaño 3. Eran de 30. Y los tienen ya por 21. DJ and Y. De 20. En tamaño 4. Los tienen ya por 17. Miren. Estos se me hicieron bien bonitos. Aunque no están rebajados. Están a 23 dólares. Y son de la marca Fila. Miren. Aquí tienen unos. Creo que son de la marca Nike. Son así. En color azul marino. Tamaño 6. De niño. Estos eran de 37. Y los tienen ya por 26. Otros Tommy's. Pero estos de niña. En tamaño 3. Eran de 25. Y los tienen ya por 22. Todos estos lindos colores. Estos son Under Armour. En tamaño 6. 25 dólares. Pero están a precio completo. Levi's. Que eran de 20. Los tienen por 15. En tamaño 6. Que bonitos estos. Estos. Estos son preciosos. Color rojo. También rebajados. Estos eran de 25. Y los tienen por 17. De la marca Sketch. D. D.K. En tamaño 1. Eran de 20. Y los tienen por 10. Y pumas. En tamaño 11. Estos están muy hermosos. Eran de 30. Y están por 21. Adidas. Que eran de 30. Los tienen por 21. Nautica. De 20. Los tienen por 7. En tamaño 11. Otros Michael Kors. Pero miren qué pequeñeces. Están chiquititos. Estos están a 19 dólares. Me imagino que también han de ser como de 25 original. Sí. 25 dólares. Estos también ya rebajados. Son Vans. En tamaño 5. Eran de 25. Y los tienen por 17. Como pueden ver en la sección de niño. También mis amigas. Se llenó de rebajas. Miren chiquititos. Pero estos creo que son de niña. Estaban a 7. Y los tienen por 5. 50. Marca Under Armour. Estos son de 10. Los tienen ya 7 dólares. 2.50 por este. Y es en tamaño 18. Pantalón. O pants. Era de 10. Lo tienen por 7. Son Pumas. Y son tamaño 18. Son así de la parte de abajo. Con elásticos. Levi's. Que eran de 17. Los tienen por 12. Son así. Calvin. En 10 dólares original. La tienen ya por 7. 1 de Mickey. A 2.99. Igual tamaño 18. Camisa de manga larga. De la marca Champion. Era de 6. La tienen ya por 4. Puma. Qué bonita esta. Era de 9. Y la tienen por 6. 50. Otra Calvin. Que era de 8. La tienen por 5. 50. Puma. en 5. En 5. En 5. 50. Y miren una Tommy Hilfiger. En tamaño 18. Muy bello el color. Esta está 5. 50 también. Calvin. Mismo precio. Otra Tommy. Mismo precio. Súper pero súper precios. Otra Calvin. Igual. Puma en 6. 50. Y ya llegamos al tamaño 20. Tienen estos shorts. De 10. Ya rebajados a 7. Adidas en 2.49. Dice que original. Esta era de 5 dólares. Calvin. Pero estos son de niño o niña. O son de niño. Son en tamaño 20. Son baggy. Y están a 10 dólares. 4. Y esta Tommy en 5.50. Y está por 7. Ya saben cómo funciona aquí. Si quieren que les busquen alguna talla. Déjenme saber qué talla buscamos. Y yo puedo venir a revisar. 8 dólares por los Puma. Y son 3 de ellos. En tamaño 5. Esta Lee Bays. Que es de 3.50. Adidas. Mismo tamaño. 5.50. Esta es una camisita. No es marca reconocida. 3.50 por ella. Y tienen esta otra. En 2.99. Hay muchísima ropa. Una náutica. 5.50. Original. Esta era de 8. Champion. También muy hermosa. Nada más que dónde está el precio. Ahí está. 3.50. Que es lo que cuesta. Camisitas. Esta marca. En 6 dólares. Aquí tiene una pumita en rojo. Está bien hermosa. Esta sale a 4 dólares. Ok. Saben que rapidito. Vamos a revisar las bolsas. Ya saben que si buscan en un tamaño. Nada más díganme. Y mañana aquí vamos a andar. Ok. Así les encontramos el tamaño que ustedes busquen. Uy. Otra bien bonita. En 5.50. Y parece que aquí tienen chorecitos. Miren. Champion. En 4. Republic Record. En 9. Ok. Vamos a las bolsas. Miren. Aquí dejaron varias bolsitas. Que también están rebajadas mis amigas. Esta era de 50. La tienen ya por 35. Es de la marca GKNY. Tiene cierre en la parte de arriba. Tiene su correa. Ancha. Y este es material como alonadito. Está bella. Y luego aquí tienen esta otra. Que es de la marca Aldo. Era de 35. Y la tienen por 24. Esta es así. También en negro. A alguien yo creo que le gustan las bolsas de negro. Otra. Miren. Pero esta es de la marca Steam Maren. Sale a 24 dólares. Esta trae su monederito. Y. ¿Qué más? Cierra con un botón ahí. Y tiene sus agarraderas. Está bellísima también. Aquí tienen esta. Que es de la marca Tommy Hilfiger. Cierra en la parte de arriba. Toda negra. 30 dólares por ella. Esta era original de 128. Está bien hermosa. Y. A buen precio. Jason Wu. En 25 dólares. Esta es piel vegana. Y tiene compartimento solamente ahí en la parte de arriba. Anne Klein. En 27 dólares. Esta tiene botón en la parte de arriba. Y su correa es angosta. Pero esos colores están hermosísimos. Algo de la marca Puma. Que es una mochilita. Es así. Y sale a 13 dólares. Dejen agarro bien. Es así. En este bello color. A ver cuál otra. Una náutica. En 16 dólares. Cierra en la parte de arriba. Esta chica en Ways. Ya se las enseñé o no. Miren. Su correa es ancha. Sale a 35 dólares. Y abre de aquí. Este es como material alonadito. Tiene un compartimento aquí. Otro ahí. Esto es de aquí del centro. Y otro aquí al lado. Está bien. O precio original de ella. 148 dólares. En color gris. Otra que me gustó. De la marca Puma. Sale a 15 dólares. Este es así. Y así. Una Kipling super grande. Mochila tamaño escolar. Sale a 43 dólares. Está muy buen precio esta. Y con su gorlo totota. Y al frente. Danella Port. En 22 dólares. Esta la miramos el otro día. Como en un color cremita. Estaba hermosa. Stimadden en color gris. Por 30 dólares. Esta tiene cierra aquí. Y dos compartimentos a los lados. Tomy Hop figure. Toda blanca. En 22 dólares. Bueno mis amigas y amigos. Ya saben que el lunes y martes. Como les dije el otro día. Los videos son cortitos. Pero ya les haré uno largo. 38 dólares por esta. Cierro el centro. Dos compartimentos a los lados. Ya me voy. Las quiero mucho. Que el eterno me las bendiga todas. Nos miramos. Aquí. Mañana. 23 por esta de Montana West. Y miren. Ahí está otra rebajada. Que sale a 16 dólares original. Esta era de 22. Tienen muchos compartimentos. A ver. La marca de ella es esa. Ok. Adiós. La marca de ella es la que se llama 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 Gracias por ver el video.